Yo he llegado a tener sentimientos por otra persona, simplemente Bueno, terminamos, igual que como empezamos No gané ningún solde MMR Hemos bajado sus dictores Estamos en... Estamos ahorita mismo en 113 subs Así que quiere decir que hemos bajado sus dictores Lamentablemente, hubiese querido que subamos, pero hemos bajado unos 6 subs Listo, vamos a conversar un rato porque ya tengo que irme a almorzar La verdad que tengo bastante hambre Ya saben que yo no tomo desayuno nunca Yo no tomo desayunos, entonces Para mí el almuerzo es muy importante Para poder estar bien, sentirme bien Aparte quiero despejar la mente también, o sea, que no crean Para mí es complicado en estos momentos todo Quiero despejar un poco el cerebro Despejar un poco la mente Respirar otro aire, conversar Él solo jugó con él y se lo dijo en su pepa un 31 de diciembre Más rico, más frío No es así tío, déjenme dar estupideces Yo también, o sea, no Yo no quiero entrar muy en el tema abondo porque son cosas privadas Entonces son temas que yo no puedo hablar en vivo Y que no quiero hablar en vivo porque yo no quiero hacer un show O sea, yo ahorita podría poner a hablar, a mostrar conversaciones Con la finalidad o con la idea de ganar vistas Porque al final la gente quiere un poco eso Pero no, no me haría bien No me haría bien para nada Así que simplemente lo evito Y prefiero no tocar ese tema Realmente, realmente prefiero no tocar ese tema Es un tema muy delicado y prefiero no tocarlo La verdad que mi gente La que es mi gente de verdad Está fresh Mi grupo de subs, todo el mundo está normal Me escriben chévere Están preocupados por mí y cosas así O sea, todos los natasubs están normales El pata de los Todos son diferentes Follow age, aquí te enseñan Primera clase de negociación cicatral La rata, la rata te factura miles de dólares Terminase con Christy para entrar en ese Si van, taca el apoyo A ver, págame la operación A la pinga, manito Normal, yo también soy infiel Salen tan fácil Enseñame a manipularme Ah, lo que sí quiero que ustedes entiendan Y es algo que yo me hago Entendido con el tiempo Es que la infidelidad no está bien De verdad, eso sí quiero que ustedes entiendan Y que se les grabe mucho, mucho, mucho La... Ser infiel en una relación Es un acto muy negativo Nunca lo hagan Realmente Eviten hacerlo Porque... Porque de verdad que al hacer Alguna de esas actividades O sea, al ser infiel Terminas malogrando tu relación Terminas malogrando tu misma persona Porque te empiezas a sentir mal Con la conciencia y todo Entonces, de verdad les digo Eso no está bien O sea, no normalicen ese acto Porque mucha gente piensa Que es un acto que está normal Que es como que bueno Si eres chivolo Porque mucha gente a mí Muchas veces me ha dicho ¿Por qué piensas En quedarte con alguien O respetar a alguien al 100% Si estás chivolo? O sea, la gente suele hablar así ¿No? Suele pensar de que Porque eres joven Y no te vas a quedar Probablemente con esa persona Para toda la vida Por la experiencia de muchos Está bien que igual vivas tu vida ¿No? Te dicen, es más Mejor estás de soltero Pero tampoco O sea, como que hablan así ¿No? Y realmente eso sí Yo sí quisiera Incluso hasta echarle un poco De culpa a la sociedad Porque Mucha gente Siempre habla como que está Como que está mal Tomarte muy Muy a pecho Una relación Cuando eres joven La sociedad La sociedad Lo normaliza O sea, realmente La sociedad lo normaliza Y es súper mal O súper negativo Que la sociedad lo normalice Porque realmente Le hace creer a la gente Que está bien Actuar de esa manera Cuando Cuando la verdad No está bien ¿No? O sea, de verdad De verdad De verdad no está bien Voy a ser cabrón Echarle la culpa De la sociedad O sea, mi mamá Ha estado triste Porque a mí me ha visto Mal En algunos casos Me ha visto mal Porque yo he estado Como que bien triste Estos días Para mí no ha sido Nada fácil Toda esta situación Realmente Ha sido una situación Muy complicada Todo, todo Todo en general Yo he llegado a tener Sentimientos por otra persona Simplemente Y eso es lo único Que ustedes tienen que saber ¿No? Me da mucha pena Que realmente Se haya tenido que contar De esa manera Porque yo lo estaba No era como que lo estaba Este Tapando Pero No consideré Que era Que era un tema Que tenía que Contarle los cuatro vientos O sea, nunca pensé Hacer un stream Y decir Ok, miren Esto es lo que ha pasado A mi vida Jamás ¿No? Rata, lo más importante ¿Seguirás con las invitadas? No Creo que ya no voy a traer Invitadas al canal Porque Creo que es hora De darle un poco De fin a eso De traer invitadas No es sano Para ninguna pareja mía Para ninguna pareja mía Va a ser sano Es más O sea, yo cuando terminé Con Lucero Hace muchos años Terminé justamente Porque a ella Le molestaba Que yo trajera invitadas Y yo incluso Llegué un momento En el que yo me saturé Y le dije ¿Sabes qué? Prefiero terminar Porque la verdad Que yo quiero Seguir haciendo Este tipo de streams Con invitadas Y quiero Este Y quiero Y quiero este Seguir haciendo eso Así que terminamos Y eso fue hace muchos años Eso fue en el 2015 Cuando recién había empezado A traer invitadas En el 2015 No, yo traje invitadas En el 2014 Me parece Pero en el 2015 Fue cuando yo ya Terminé con Lucero Para toda la vida Y ahí fue cuando Yo le dije Lo de que Oye, la verdad Que yo no quiero Porque quiero Traer invitadas Y la verdad Yo he llegado A un punto en mi vida Donde le juro Que Quiero tener algo bien O sea, una buena relación Una muy buena relación Quiero tener una relación sana No quiero dar un amor tóxico Porque el amor tóxico Solamente genera Un amor tóxico De la otra persona también Ya sea en diferentes Maneras O sea, puede ser Que el amor tóxico Se convierta en una dependencia emocional Puede ser Que el amor tóxico Se convierta en Lo más clásico Que es Las peleas Constantes discusiones Desconfianza Inseguridades Es muy delicado De verdad Todo ese tipo de cosas Y por eso Este Yo lo quiero evitar Yo lo quiero evitar Por eso Bueno, yo estuve con Lucero Tres años Yo estuve con Lucero Tres años De relación Y con Crisi También estuve tres años Mis dos relaciones Han sido muy largas O sea, yo A los 16 Estuve con Lucero Hasta los 19 A los 19 Estuve casi Un año solo Casi Siete meses Ocho meses solo Y Y luego estuve con Con Cristi ¿No? En el 2016 Estuve con Cristi En el 2016 En el 2017 En el 2018 En el 2017 En el 2017 Estuve con Cristi En el 2017 En el 2018 En el 2019 Y estuve solo O sea, yo no quiero Yo no quiero regresar Con Con O sea, yo ya empecé Una relación Con una persona Ahora mismo O bueno Estoy empezando Digamos A intentarlo Con una persona Y con intentarlo Me refiero a Respetar a la persona Tratarla bien Obviamente No meterme Con otras Con otras flacas Porque claramente Estoy haciendo esto Para Intentar una Una relación No voy a decir La persona Porque creo que Es necesario Con el tiempo Ya lo sabrán Quien es La persona Es más Lo van a saber Muy pronto Muy pronto Lo van a Lo van a saber Con el tiempo Van a saber Que persona es Y Y espero que Respeten Mi decisión O sea, yo ya no voy a Traer más invitadas Al canal De verdad O sea, ahorita Iba a venir una invitada Que se llamaba Nicole Que era este Que era muy guapa Y todo Pero no quiero Volver a hacer Ese tipo de contenido La verdad Porque La gente no lo entiende O sea, mi La pareja En realidad Ninguna pareja Lo va a entender jamás Va a entender de que Realmente estás haciendo un show Igual se siente Un poco mal Porque Claro, te sientes un poco Burlada Entonces tengo que Simplemente dejar de hacer Ese tipo de contenidos Creo que voy a encontrar Otros tipos de contenidos Con los que puedas Seguir haciendo algo De show Así divertido Tal vez podría ser Algo en pareja ¿No? Podría ser como que Yo, mi pareja Y una invitada Y hacerle preguntas Incómodas entre dos personas O que la persona Que está ahí presente Haga preguntas incómodas Para mí Y mi pareja Cosas así Entonces como que Tal vez pueda hacer Un tipo de contenido Algo así Que sea divertido Pero ya no voy a Invitados Sí puedo traer Invitados Sí voy a traer Voy a traer amigos Como los viejos tiempos A conversar un poco A joder A charlar Te dan por interno Que es la zona Full Eurotrack No más rata Porque tu único Pico de viewers Es con invitados O manejando tu camión Alucinado Manejando mi carro Me va bien Lucero te va a hacer Cachudo loco Solo es cuestión de tiempo Mira Si llegase a pasar Algo así Que mi nueva pareja Me haga infiel O me saque la vuelta Y todo eso Obviamente vas a sufrir Mucho como persona Pero creo que También te va a ayudar A madurar Y a tomar mejores decisiones Con el tiempo A elegir las personas correctas A darme cuenta De que me equivoqué En estos momentos Con todo Y por eso le decía De que siento en el fondo De que me estoy equivocando Siento en el fondo De que estoy tomando La decisión incorrecta En mi vida Ahora les he escuchado Si de futuro te va mal Volverías con Crusty O nada de nada No quiero hablar de ese tema Tampoco sé la respuesta Lo que sí sé Es que He sufrido Un gran cambio En mi vida He tenido una crisis Emocional muy fuerte Este fin de año Del 2019 Y ha sido una crisis Emocional muy dura Que me ha ayudado A darme cuenta De muchas cosas A querer ser mejor persona A querer ser mejor hombre A querer ser mejor humano Mucho más responsable Conmigo mismo Mucho más responsable También con mis decisiones Entender Que toda decisión Que yo tomo No involucra solamente a mí Sino que involucra A más personas Realmente Hay que saber Entender eso Para ser mejor humano Para madurar De verdad Entonces Por ejemplo Yo ahora Tengo muy en cuenta Que cualquier cosa Que yo haga Cualquier acto Que yo Que yo haga Es un acto Que va A generar Algo Negativo O positivo En alguien Entonces es muy importante Que sepas Tomar las decisiones Correctas ¿Por qué haces eso Si no la querías ¿Por qué estabas con ella? Yo no he estado con ella ¿Entienden? Que desde noviembre No estaba He estado soltero He estado soltero He estado solo No entienden ustedes ¿No? Gracias a ustedes Ustedes Yo también me había acabado El 31 Al final le he pasado bien El 31 Porque Me Me liberé un poco De la cabeza O sea Como que Evité pensar En las cosas Que me estaban haciendo Estar mal Pero el 31 También le he pasado mal Estuve pasándola muy mal Solo Vine a decirte Que desde este momento Dejo de seguirte No sigo a infieles Dale suerte Perdón He estado solo O sea El daño que se ha generado Es porque simplemente Cada acción Genera una reacción En todas las personas ¿No? Pero tienes que ponerte a pensar En lo que realmente Te hace feliz a ti ¿No? ¿No te prefieres cuidar La señora ajena Que la cara Es frío Te pasas Y me quito ya Sí, te da razón Bueno, ya me voy gente Este Lo siento por todo Y Y Espero que se pongan Un poco en mi lugar No ha sido fácil Nada de esto Así que Yo también le he pasado mal O sea O sea Yo la verdad O sea Tengan esto en claro Y solamente tengan esto en claro O sea Yo no estaba con nadie O sea Yo literal Hasta le decía No sé si estar contigo Porque la verdad No me siento seguro Y Y así fue Así que entiendan eso ¿Ok? Entiendan eso Que Yo estaba solo Yo estaba muy solo O sea No tenía la relación Pero sí la veía De vez en cuando Y eso es todo O sea La he visto de vez en cuando Pero yo no estaba en relación Y así como la veía a ella De vez en cuando A la otra persona También la veía Y es más Ni siquiera le oculté Que yo veía a la otra persona Yo creo que Pero sí le oculté cosas O sea Nunca le dije Por ejemplo Que yo Que me gustaba La otra persona Por ejemplo O sea Jamás le admití eso Así que entiendan eso O sea Estas cosas No tienen nada que ver Con el canal O sea Antaurus es una cosa El stream es una cosa Y todo lo demás No tiene nada que ver O sea Realmente no tiene nada que ver Porque Andrés Salas Es algo ajeno A Antaurus En el fondo Así que entiendan eso O sea Ya no O sea Por más de que yo estuviese Bien o mal No creo tampoco Que yo haya estado bien También pienso Que he estado equivocado Que he estado mal Pero muy aparte De todo eso Quiero que entiendan Que Es Un tema Que no debería De involucrarlos A ustedes Es